Choró si ondela, choró camera, va a que ir ni laima, la de tesuva, alemán de la, va a si tú de más, que soy de la exupecada. Choró si ondela, va a que ir ni laima, la de tesuva, alemán de la, va a si tú de más. Música Choró si ondela, choró camera, va a que ir ni laima, la de tesuva, alemán de la, va a si tú de más, que ir ni laima, la de tesuva, alemán de la, va a si tú de más. Música Música